La reforma educacional Es una instancia importantísima para poder dar a conocer los avances que la reforma educacional lleva o contiene para la sociedad chilena y en específico los desafíos que esto implica en un proceso de transformación que lo que busca es responsabilizar al Estado de un servicio educacional de calidad. Nuestros jóvenes, nuestros líderes que pertenecen a la comunidad juvenil tienen la oportunidad de hablar con la autoridad. En este caso el Ceremia de Educación, Sergio Camus fue súper claro y explicó de muy buena forma lo que se está haciendo con la reforma educacional pero también en otro tipo de temas educacionales como por ejemplo la cobertura en el tema de la sala cuna. Estoy contenta de poder ser representante de la región a nivel juvenil y llevando las opiniones de diferentes jóvenes a estas instancias de participación donde sí son escuchadas. Desde mucho antes cuando estaba en la enseñanza media, en el 2007 si no me equivoco fue también una movilización bien larga que hubo, la revolución pingüina y bueno en el 2011 también nuevamente cuando ya llevaba el segundo año de la universidad volvimos a estar en paro. Nuestro tema en ese tiempo era la gratuidad de la educación para que todos pudiéramos alcanzar a ella pero hoy en día la vemos y la verdad es que es un buen avance. Gracias por ver el video.